La mala entrega de prerrogativas a los partidos políticos se hizo un mal cálculo. En vez de ser el UMA, lo hicieron en salarios mínimos y eso es un daño al patrimonio de nuestro Estado, lo cual causa remoción de los consejeros que aprobaron esa entrega de prerrogativas. El segundo es una denuncia en cuanto a la consejera Fátima por nepotismo en el Instituto Electoral, en donde tenía allegados de ella en el instituto y que cada continuamente los iba ascendiendo de puesto y también de salario. Y el tercero es la entrega de una beca al consejero Amner Ronces por parte de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, una beca para estudiar en el extranjero, el cual es mal visto porque sería como que están jugando imparcialmente. El instituto, además de que siendo consejero no puede recibir becas públicas. Y esas son las tres quejas que nosotros interpusimos ante el INE. Sin embargo, el pasado 31 de julio, después de nueve meses que nosotros interpusimos la queja, el Consejo General del INE determinó que no era relevante para remoción a los consejeros. Por lo cual, hace unas semanas interpuse un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para que ellos sean los que determinen qué será lo que sigue en esto, porque no puede quedar impune estas tres cosas que han sucedido, estas tres denuncias. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Si no lo hacemos los propios campechanos, nos lo van a quitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!